El próximo 6 de junio la ciudadanía tendrá que elegir a sus representantes de distritos niveles en todo el país en un periodo de tres años. Entre estos cargos de elección popular se encuentra la figura jurídica del diputado local, sin embargo muchas veces desconocemos cuáles son las actividades de quienes nos representan en el Congreso local. Las y los diputados locales tienen la función de defender el interés público, esto según el informe del Instituto Mexicano de Competitividad del 2017 y es importante conocer las labores ya que de ello depende su evaluación como funcionarios públicos. Además es tal el desconocimiento que permite que pocas veces sean estudiados, monitoreados o sean poco transparentes al momento de rendir cuentas. Bien pues, algunas de las funciones de los diputados locales son aprobar leyes, excepto las que sean de competencia del Congreso de la Unión. Ceder licencia a diputados y al gobernador, conceder licencia y admitir renuncias a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y resolver el proceder de un juicio político. Suspender o declarar la desaparición de algún ayuntamiento, revocar mandatos de miembros de estos, o suspenderlos o hasta inhabilitarlos. Finalmente también pueden citar a comparecer a funcionarios públicos y titulares de organismos autónomos. Hay que destacar que muchos de estos diputados ganan cerca de 50 mil pesos mensuales y realmente no hacen gran cosa según la opinión de los mexicanos.